Llegó el cambumbo, el cambumbo a las balas sin rumbo Pa' los que se pican cada vez que zumbo El que sirve, sirve, el que vale, vale Y el que no, no vale, tú sabes Te gocarte Las ganas tuyas cantan más que yo Con mi producción loco te humillo A la puerta del estudio ponle pestillo Prende la alarma, encontré los pillos Es que por ahí hay muchos loquillos Que se enfurecen cuando yo brillo Dicen que tienen más piocos que el luquillo Y no han vendido ni un cinquillo Con medio pocillo, los acribillo Ando siempre solo, sin corillo Soy sencillo, nunca me guillo A fueguillo y le paso a rastrillo A tu katana suéltale cabillo Y saque el dedo del gatillo Antes que te fundan el bombillo O que te guarden en el castillo Me no me hace falta, si tu quieres juegate la carta Compro una pistola, hasta un par de partas Y ya te mostro, cosífera pero vera La calle sabe que eres un pera Me no me hace falta, si tu quieres juegate la carta Compro una pistola, hasta un par de partas Y ya te mostro, cosífera pero vera La calle sabe que eres un pera No me copio, salí con un flow muy propio al envidioso Le quito los fantamiosos en el oso, no en dos Asociados somos poderosos, cortes mafiosos, antecedentes dudosos Sé lo que pasa sin mucha lata Si te zafas con mi raza, te quemo las patas Ni tu, ni tu marido, ni tu coro de cochinchillo Esto es sencillo, pero en grande, como valido Así que no te metas en camisa de once varas O terminarás en la cruz como Mara O Penélope, problema, evítate No confundas la humildad y la vallardé Lo que tú estás haciendo ahora, yo lo hice en el 9-3 Pregunta por ahí si tú no me crees madura Ni en esta vida, ni en la futura me dura Si nos vamos de a verdura, hay que ser bruto O estar fumando bazuco, acaso tú no oyes este trabuco Se creen que saben, puede que los pelos caguen Callejón o musical, conmigo no salen A mí no me hace falta, si tú quieres, juegaste la carta Compré una pistola, hazte un par de marcas Y ya te mostro, cosífera, perromera La calle sabe que eres un pera A mí no me hace falta, si tú quieres, juegaste la carta Compré una pistola, hazte un par de marcas Y ya te mostro, cosífera, perromera La calle sabe que eres un pera Buki, si ves que huyen esos malditos Ves que llegó Tego Calderón, Saoco de Puerto Rico Es la vallarde, el Tego Calderón Oye, ¿pa' qué mando? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Papi, dime ¿Qué fue? Papi, dime Papi, dime Papi, dime Papi, dime Papi, dime